Tenía una semana dura y difícil. Fue el diagnóstico del propio presidente ante los empresarios mineros tras la caída del salario mínimo en el Congreso. Hay dos almas en la oposición. Una, que a pesar de que a veces se confunde, yo estoy convencido que tiene un espíritu constructivo, colaborador, de diálogo, de acuerdo. Pero hay otra, y espero que recapacite, que está empezando a creer que negan la sal y el agua y oponerse a todo y tratar de volver al poder haciendo que a este gobierno le vaya mal. Molestia presidencial que subió de tono al cerrar la semana con esta entrevista, en la que afirmó que hay una oposición antipatriótica. Ese es el lenguaje que utilizaba la dictadura. Todos sabemos lo que aconteció en ese entonces. Creo que el gobierno debe cambiar su actitud. Es muy mala fórmula tratar de antipatriota a alguien, porque tiene una posición distinta. Mala fórmula aseguran si lo que se busca es llegar a un acuerdo con la oposición, antes de enviar el nuevo proyecto de salario mínimo al Congreso. Para poder presentar un nuevo proyecto tenemos que estar seguros que lo aprueben. Porque ya no corren los vetos y el retraso en el aumento del sueldo para quienes menos ganan acumula 60 días. Así que lo que sí hay acuerdo es en la urgencia de legislar. Por eso, durante la mañana la oposición puso sobre la mesa su propuesta y en la tarde, en oficinas privadas de la Secretaría General de la Presidencia, la moneda selló un principio de acuerdo con los senadores Jorge Pizarro del ADC y Ricardo Lagosbeber del PPD. Nos vamos a juntar mañana en la mañana en el Congreso, vamos a ingresar el proyecto. Este es un acuerdo por 24 meses. Es un acuerdo que contempla un reajuste que compensa los efectos de un mes menos de reajuste de salario mínimo. Y adicionalmente hemos conversado en cómo perfeccionar el mecanismo de plurianualidad. Con el ministro de Hacienda viajando a Londres por el Chile Day serán los titulares de trabajo y Secpress los encargados de sellar este acuerdo por el salario mínimo para que sea ley antes de fiestas patrias.